El juzgado penal de Osa extendió tres meses más la prisión preventiva en contra de siete hombres, a quienes se les investiga por el delito de tráfico internacional de drogas. Los hechos que se investigan ocurrieron la madrugada del 24 de julio del año pasado en Playa Piñuelas, en Osa, cuando unas personas se encontraban a bordo de dos carros. Al parecer, un vehículo estaba dentro de la playa, mientras que el otro se encontraba en la entrada vigilando que nadie más ingresara a ese sitio. Se cree que antes de las seis de la mañana una embarcación arribó a ese sector y tras su llegada se presume que los hombres empezaron a bajar unos pultos, los cuales en apariencia contenían droga. En ese momento, un grupo de oficiales de Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras llegaron al sitio y lograron detener a los imputados. Luego de la captura de los encartados, las autoridades realizaron una inspección en la nave y en los carros, donde se logró decomisar cerca de 885 paquetes de cocaína y armas de fuego.